Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un programa especial en que se ha unido Pauta Inmobiliaria con el programa Hablemos de Copropiedad para conversar con una importantísima persona que está relacionada con el sector de la economía. No es primera vez que tengo la grado de conversar con ella y la idea es que tanto en el programa Pauta Inmobiliaria como Hablemos de Copropiedad, nuestros auditores entiendan algunas cosas que nos va a explicar nuestra apreciada Michelle, que ya la voy a saludar porque antes debo recordarle a todos ustedes que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscina. Deja en manos de profesionales serio y responsable en la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque recuerda que está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225 010 752. Y recuerda que todos los administradores tenemos la obligación de actualizar los reglamentos de copropiedad en los edificios. De acuerdo a esta nueva ley que es la 21.442. Y para eso entonces asesórate con los especialistas en el tema que son actualizatureglamento.cl. Son abogados expertos en copropiedad y que te van a ayudar a solucionar esta complicación que tenemos los administradores y todas las comunidades de Chile. Actualizatureglamento.cl. Y por otro lado, debo recordarte que el libro Cómo administrar condominios es una guía práctica y de gran utilidad para administradores e integrantes del comité de administración. Este libro fue escrito por un conocidísimo administrador que es Luis Vallejo, el fundador además del sitio cómoadministrarcondominios.cl. En este libro vas a encontrar la respuesta a casi todas tus preguntas que te puedes hacer que estén relacionadas con el tema. Y vas a recibir consejos. Recuerda, cómoadministrarcondominios.cl. Ingresa ahí y vas a encontrar entonces toda la información que necesite. Y ahora sí, quiero saludar a Michelle Labé. Ella es Magíster en Economía Financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Michelle, es un tremendo privilegio para mí tenerte nuevamente nuevamente en mi programa. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y no, el privilegio es mío de poder compartir con ustedes. Bueno, para entrar en materia, debo debo hacer una pequeña introducción y esto es porque resulta que Michelle Labé, como todos sabemos, es una experta en economía financiera. Ella es Magíster y debido a que la gran mayoría de nuestros habitores son administradores de edificios, propietarios, corredores de propiedades, broker o pequeños inversionistas, es decir, gente emprendedora. Y es por eso que consideramos que es importante haberla invitado. Y te agradezco muchísimo tu buena disposición para querer acompañarnos el día de hoy, Michelle. No, feliz, feliz de poder acompañarnos. Veamos si podemos solucionar algunas dudas. Bueno, tenemos un montón de dudas y vamos a empezar por la primera. En el último año, el valor de las propiedades sigue aumentando considerablemente. ¿Cómo se logra entender esta constante alza de precios a pesar de que ha habido una disminución en la demanda de estos bienes? Mira, porque los precios se determinan por dos factores, oferta y demanda. Primero veamos que está subiendo la inflación y por lo tanto lo interesante es saber si los precios de las propiedades están subiendo en UF o están subiendo en pesos. Pero aparte de saber eso, porque si suben en pesos, no necesariamente implica que estén subiendo de precios. Puede ser que solo sea efecto de inflación. Pero lo que ha pasado, además, es que tienes un efecto oferta. Ha disminuido. Cuando aumenta la incertidumbre, las empresas constructoras construyen menos y por lo tanto hay menos oferta. Además, bueno, tuvimos un periodo de pandemia, ha habido bastante inestabilidad y por lo tanto los últimos años han sido periodos en que se ha salido menos propiedades desde la máquina, ¿no es cierto? Están demorados más en terminar de construirse. Hay una serie de factores y eso significa que la oferta de propiedades está un poco más escasa, al menos lo que es vivienda. Y eso sí ha significado un alza de precio. Correcto. Pero si no hay demanda, porque ha habido una disminución la estadística de los inmobiliarios. Pero una disminución de la oferta. Entonces, aun cuando la demanda disminuye, si la oferta disminuye más proporcionalmente, eso igual te significa un alza de precio. Perfecto. Ahí entonces podemos entender correctamente. Ahora, los créditos botecarios han tenido alza en los intereses y también una disminución en el tiempo de los, digamos, del crédito. Ya no son 30 años, ahora son menos. Ahora el Banco Estado y algunos otros como que están tratando de llegar otra vez a los 30. ¿Todo esto pudiera afectar de toda manera a los precios o al acceso de las personas a la compra de un inmueble? Afecta directamente la demanda, porque la demanda es la disposición a comprar. Y para poder estar dispuesto a comprar, tú tienes que estar, tienes que de alguna manera conseguir el financiamiento. Si es que los tasas de interés están más altas. Y además, y principalmente, si los plazos son más cortos, para la misma vivienda te va a salir un dividendo más alto. Y por lo tanto, las exigencias que te hace el banco o la institución financiera son mayores. Y por lo tanto, es posible que antes te hubiera alcanzado para comprar una casa y hoy día con el mismo pie ya no te alcance porque te están pidiendo un requisito mayor dado que la cuota va a ser mayor. En ese caso, efectivamente, lo que se te produce es una caída en la demanda real de estas viviendas porque al final esa gente, aunque quisiera comprarla, no puede acceder a comprarla. Ahora, parte de la caída en los plazos se dio cuando se entregaron los 10% de los fondos, los retiros de los fondos de pensiones. Y en el momento en que el último retiro de fondos de pensiones fue rechazado y que la Cámara bloqueó cualquier iniciativa de este tipo hasta un año después, inmediatamente el sistema financiero empezó a funcionar de nuevo porque de alguna manera esas platas se pueden invertir en más largos plazos. Cuando tú, como administrador de fondos, no sabes cuándo te van a pedir la plata de vuelta, no lo puedes invertir en el largo plazo, tienes que invertirlo en el corto plazo. Como ahora ya te dieron un plazo más largo, entonces existe la opción de invertir en el largo plazo y eso ha permitido que algunos plazos se amplíen, no a los niveles anteriores, no con la cantidad de ofertas anteriores en los mismos plazos, pero ha permitido que se amplíen. Y la verdad es que el mercado hipotecario, pese a que, claro, hay un término muy importante en tasa de interés, lo más importante es el plazo y el empleo, más que la tasa de interés. Recordemos que todos nosotros, los que tenemos más años y más cana, compramos en una época en que las tasas de interés eran más altas que las actuales. Claro. Pero sí había certeza de que había empleo y por lo tanto uno podía acreditar empleo y había en plazos largos. El problema es cuando se te acortan los plazos o cuando hay una estabilidad económica y por lo tanto no hay certeza de empleo. Michelle, recién mencionaste algo que es lo del 10%, los retiros del 10% de la AFP. Hemos escuchado a la autoridad y a todo el mundo que dice que en la medida que haya más circulante, suben los precios, digamos, porque hay más demanda. ¿Cómo se podría explicar hoy que definitivamente no ha habido retiros y sin embargo siguen subiendo los valores, los precios? Hay dos factores, tres factores. Hay un factor interno que tiene que ver con esos retiros de 10%. Los retiros de 10% no se gastaron en el mismo mes que se retiraron. Hay muchos retiros que todavía están en las cuentas corrientes y por lo tanto si uno calcula el promedio de liquidez del mercado todavía está levemente superior la liquidez a la que estaba antes de la panelia. Eso significa que hay mucha gente que no se ha gastado la totalidad de los 10% pero que puede gastárselo y por lo tanto ahí hay un factor de demanda. El segundo factor de demanda es que, o sea, el segundo factor al alza es que hay mucha inestabilidad en el país y el tipo de cambio que estaba en 650 pesos al principio, estamos hablando antes de la pandemia, antes del 18 de octubre, pasó a niveles alrededor de 800 pesos y ahora están 900 pesos. Esa alza en el tipo de cambio afecta los precios de todos los bienes transables de la economía y por lo tanto sube también su precio. Y en tercer lugar tenemos una crisis externa, una crisis energética y de alimentos que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania que ha llevado a que el precio de las energías, especialmente de los hidrocarburos, unido al precio de los granos, hayan presionado muy al alza los precios. Michelle, ahora que acabas de señalar esto, ¿qué pasa con la inflexión y el dólar que siguen subiendo sin parar? Bueno, el dólar tiene dos factores nuevamente que lo están afectando. Uno es la incertidumbre interna. Fíjate tú que se produjo un salto muy importante post reforma tributaria. Teníamos el tipo de cambio que se había estabilizado entre 750 y 800 pesos y se anuncia la reforma tributaria y se saltó 100 pesos de un día para otro. ¿Por qué pasa eso? Porque el tipo de cambio es el precio del país. Como bien lo dijo el expresidente Lago, no se deprecia el peso, se deprecia el país. Cuando ponen una reforma tributaria exagerada y que en el fondo tiene ni un ni un elemento de crecimiento económico, todos los elementos tienen que ver con quitar dinero a quienes pueden producirlo y por lo tanto bajar el ahorro del país, eso genera una disminución en las expectativas de crecimiento para el país, de expectativas de riqueza para el país, expectativas de creación de valor para el país y eso por lo tanto lleva a que la moneda se deprecie. Y eso hay que unirle que además a nivel mundial, especialmente Estados Unidos y Europa, están subiendo las tasas de interés con fuerza. Si a eso tú le agregas que hay una situación geopolítica complicada, los inversionistas se van a aquellos lugares que tienen tasas de interés más altas y además son más seguros. Y en ese caso, ciertamente Estados Unidos es un buen objetivo y por eso es que muchos flujos han ido desde países emergentes a Estados Unidos. En el, eh, toca señalar incertidumbre interna, ¿cómo se puede entender qué es la incertidumbre interna? Desde el punto de vista económico. Sí, la incertidumbre interna tiene que ver con que si existen o cuáles son las condiciones para poder invertir en el país. Incertidumbre económica, no la incertidumbre política, la política es bastante más fácil de entender. La incertidumbre económica significa, ¿sabemos cuáles son las reglas del juego para invertir a futuro? La verdad es que hoy día no lo sabemos porque tenemos a Portas, el 4 de septiembre, un plebiscito que podría cambiar todas las reglas del juego para invertir en este país. Desde cambiar los conceptos, no es cierto, el concepto de propiedad privada, el concepto de, eh, de, eh, de, por ejemplo, de quién dirige una empresa, son los derechos de los trabajadores, eh, si los trabajadores pueden o no pueden opinar en en cuál es la dirección, qué es lo que vende o lo que no vende una empresa. Todo eso lo cambia el borrador de nueva constitución y por lo tanto genera una incertidumbre porque tenemos dos escenarios de dos países económicamente y diametralmente distintos. Y eso genera, ¿no es cierto?, que cualquier inversionista a la hora de decidirse invertir tiene que evaluar su inversión en estos dos escenarios y asignarle una probabilidad de ocurrencia a cada uno de los escenarios. Como estos dos escenarios están peleados, entonces la verdad es que la incertidumbre es gigantesca porque nadie sabe cuál va a ser el resultado el 4 de septiembre y dado eso, lo que hemos visto es que está muy parada la inversión. Vamos a conversar un ratito más sobre justamente algunos temas relacionados con la economía y todo esto nuevo que va a pasar el 4 de septiembre. ¿Qué perjuicio para la población tuvo la intervención o beneficio? La intervención del Banco Central a salir a vender los dólares para que éste no siguiera subiendo, ¿cómo pasó? Mira, yo te diría que el Banco Central lo que hace es evaluar cuánto del alza tiene una razón real y cuánto del alza tiene un factor de especulación o un overshooting, como se llama en economía. Y lo que salió a revisar el Banco Central fue, mira, aquí hay un porcentaje importante que es, que tiene razón de ser, reforma tributaria, pero hay otro porcentaje importante que tiene que ver con esta sensación de que no sabemos qué pasa y que los mercados se empiezan a enredar y eso fue lo que salió a hacer el Banco Central. ¿Cuál es el costo de eso para los chilenos? Es muy difícil de saber, eso se sabe expost, pero antes de que termine la intervención es muy difícil de saber porque podría ser que mañana, el gobierno salga con otro bono y vuelva a subir el tipo de cambio y se anule el efecto de la intervención y por lo tanto perdimos, vendimos dólares baratos y para comprarlos los vamos a tener que comprar caros y por lo tanto la pérdida es gigantesca para el país. Podría ser por el contrario, que termine ganando el rechazo, cae el tipo de cambio porque cae la incertidumbre, porque ya conocemos cómo funciona el sistema actual y por lo tanto cae la incertidumbre y al caer la incertidumbre definitivamente se produce, no es cierto, hay mejores expectativas de inversión y por lo tanto mejores expectativas de crecimiento y eso llevaría a mejores expectativas para el país y un tipo de cambio más bajo. En ese caso, entonces el Banco Central podría estar generando una ganancia. ¿Cuál va a ser el caso final? Todavía no sabemos. El ministro de Economía, Grau, dijo que en Chile todos pagamos en pesos, por lo tanto el alza del dólar no nos afecta en nuestras compras habituales como el pan o qué sé yo, cualquier otra cosa. ¿No podrías tú aclarar esta situación para algunos que no tenemos tan claro si lo que dijo este señor ministro es verdad o no? A ver, el ministro comete un error garrafal, o sea, de hecho lo salió a contradecir inmediatamente el ministro Marcel, porque la verdad es que no necesitamos comprar en dólares para que el valor del dólar nos afecte, nosotros exportamos productos e importamos productos. Y por lo tanto, sí, y yo creo que la gente lo tiene clarísimo, si los computadores se producen fuera de Chile y para tener computadores los tenemos que importar, eso significa afuera no nos venden en pesos, nos venden en dólares. Por lo tanto, para comprar ese computador lo tenemos que comprar en dólares y si el dólar está más caro, ciertamente el computador llega a Chile con un costo más alto, o sea, más caro. Y en ese sentido el tipo cambio nos afecta directamente, pero también nos afectan las exportaciones, porque si yo soy un exportador de manzanas y resulta que sube el precio las manzanas afuera, porque yo las puedo vender al mismo, al mismo precio en dólares, pero el tipo cambio está más alto, me conviene más venderlas afuera a menos que yo suba el precio interno también. Y por lo tanto, afecta todos los bienes que se llaman transables, que se pueden exportar o importar. Y bueno, por eso es que ha sido tan famosa la frase del ministro Grau, que yo no sé si en ese momento tuvo algún lapsus lingüis o simplemente no fue a clases ese día, pero ciertamente creo que hubo un error serio en su declaración. Porque él es economista, ¿verdad? También. Sí, es doctorado en economía en una universidad extranjera pagada por todos los chilenos. Ah, ok. Entonces a lo mejor ese día, tal como tú dices, no fue a clase, no escuchó esa... No escuchó esa parte. Esa parte. Ok, ok. Yo creo que estaba tratando de justificar lo injustificable y dijo esa barbaridad y... Cometió un error grave, digamos. Claro, total, después, dando una disculpa, se puede solucionar el problema. Ahora, este señor también, Grau, afirmó que los empresarios, los microempresarios, las pymes, se benefician con la inflación porque pueden vender más caro. Y es verdad, a lo mejor si él compró a 10, pero todo subió, a lo mejor la puede vender a 12, ¿verdad? Pero eso solo demuestra que nunca ha tenido una empresa, que nunca ha trabajado en una empresa, que nunca le ha tocado competir en el mercado, eso solo demuestra que es un economista de Excel. O sea, que él, en el fondo, mete en la celda las cosas y dice, ah, mira, si le subo dos, entonces no gano, o sea, no pierdo, gano. Entonces sí puedes ganar. Pero eso claramente demuestra que no conoce el mercado porque cuando hay inflación, la economía en general está mucho más mal y cuando está mal esta economía, ¿no es cierto? Tú no puedes llegar y subir los precios porque pierdes compradores. Entonces pierdes. Y por lo tanto lo único que demuestra es que falta o conocimiento o experiencia o haber trabajado antes en algo real, productivo, para darse cuenta de que no es llegar y aplicar el Excel y con eso dar recetas de política pública. Porque salieron, incluso gremios, ¿verdad? Salieron a refutar los dichos, incluso a increparlos, leí por ahí en las redes sociales, con esta situación porque muchas pymes, muchos microempresarios se sintieron ofendidos con lo que decían. Y ahí ponían ejemplos importantes. Ahora, esto mismo, incluso, creo yo, que se traslada hacia nuestro rubro que está relacionado con el sector inmobiliario. Hay transacciones, digamos, hay elementos que se compran en dólares, ¿verdad? Y por lo tanto, también aquí subirían los productos, por lo tanto, subirían las propiedades. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Estás absolutamente en lo correcto. Y eso es lo que te demuestra el quehacer de todos los días, ¿no es cierto? Tú no necesitas ir a ser economista para darte cuenta que cuando te sube el costo de los insumos, al final tú vas a tener que traspasarlo al mercado y para evitar que ese traspaso al mercado termine, ¿no es cierto?, con menor demanda en general, terminas bajando los márgenes para tratar de vender lo mismo o más. Y por lo tanto, no existe esto de que se gane con la inflación. Como le dijo nuevamente que tuvo que salir Marcela, claro, y decir, nadie gana con la inflación, la inflación es mala por todos lados. Oye, Michelle, no sé si será a título de pelambre o no lo que te voy a comentar o te voy a preguntar, pero a propósito de Marcel, durante toda mi vida, mis papás fueron comerciantes cuando yo era muy niño. Y ese regalo, ¿viste? Suben hasta lo, déjalo, suben, suben, ¿verdad? Mira, mira qué bonito. ¿Cómo se llama? Se llama Pedro. Pedro, ah, ok. Oye, hasta la comida de Pedro sube, ¿verdad? Sube mucho la comida de Pedro. Ah, correcto, ¿viste? Ok. Mis padres fueron comerciantes, como te dije, mis abuelos igual, y yo siempre inculqué a mis niños que era importante comprar en los comercios establecidos porque, bueno, hay toda una cadena, no sé si virtuosa, pero en el sentido de que hay gente que está establecida, que paga una patente, que paga el IVA, que da empleo, etcétera. Por lo tanto, nosotros, en mi familia, nunca hemos comprado, no sé si, pero generalmente no se compra a los comerciantes ambulantes, por un principio, no sé, básico. Ahora, me sorprende la actitud de nuestro ministro de Hacienda, en el sentido de que él hace, entonces tal vez yo ya esté equivocado durante toda mi vida, y quisiera preguntarte, ¿en qué pudiera complicar al país, ¿verdad? Económicamente, por supuesto, el que alguien compre sin boleta o a un vendedor ambulante, como hizo este señor ministro. Bueno, complican varias cosas, complica porque competencia es leal. Cuando tú tienes, en este caso, una florería que vende y para vender tiene que contratar una trabajadora y esa trabajadora le tiene que pagar todas las cotizaciones, ¿no es cierto?, de salud y de pensiones previsionales, exactamente. Y además tiene que pagar el IVA, tiene que pagar los impuestos a final de cada mes, el PPM. Resulta que ese... y además tiene que pagar por el local que tiene, etcétera. Claro. Esa PYME, esa empresa, lo que como quieras llamarlo, compite en mucha dificultad de condiciones con un comerciante ambulante que compra el producto, ¿no es cierto?, lo revende, pero no entrega boleta, y al no entregar boleta no paga impuestos, primero. Si tiene a alguien trabajando, no lo tiene contratado formalmente, por lo tanto lo que genera es esa economía informal. Si se incrementa la economía informal, lo que va a pasar es que vamos a tener menos recaudación de impuestos, y con menos recaudación de impuestos, entonces cada vez nos tienen que subir más los impuestos a los que están formales. ¿Qué pasa? ¿Qué termina pasando? Termina pasando lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, en que los sectores formales son muy pequeños, y son solo de grandes empresas, y los sectores informales son gigantes, claro, porque las pymes no logran competir con este comercio ambulante. Ahora, en este caso, ¿qué puede pasar? O sea, si el ministro hace eso, ¿cuál es el mensaje que crees tú que puede estar dando ahí? Yo creo que ahí hubo un error, yo no quiero adjudicarlo a una mala decisión, hay que entender que probablemente él no suele comprar en el mercado informal. Recordemos que también hace no pocos años no había tanto mercado informal. El mercado informal como que empezó a prosperar posterior al 18 de octubre, antes estaba bastante perseguido. Y ahora, claro, en el centro, después de la llegada de Irací Hassler, que ella decidió que iba a darle permiso para actuar informalmente a todo el mundo, obviamente esto prosperó, y al final yo creo que ni lo pensó. No pensó que era comercio informal, pensó en el producto final, en las flores, y no hizo el análisis más allá de eso, voy a suponer que no hubo mala intención. Pero él, siendo ministro de Hacienda y sabiendo que la recaudación depende de los impuestos, ciertamente cometió un error que él se enoja cuando se lo dicen. Pero tienen toda la razón, si al final los ministros tienen que dar el ejemplo. Es como el presidente, ¿verdad? Si no es el ejemplo del presidente. Es lo mismo. Claro. Ok. Volviendo al tema de la economía nacional, ¿qué piensas tú o cómo crees que se podría estabilizar nuestra economía? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Yo creo que hay varias cosas que tienen que pasar. Por un lado, necesitamos eliminar la incertidumbre, la incertidumbre interna. Mientras no sepamos cuál va a ser el sistema económico que nos va a regir durante los próximos años, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento, no va a haber creación de empleo. Lo que se produce es como el vuelito de lo que venía de atrás. Pero no va a haber más creación de empleos nuevos, no va a haber inversión nueva. Lo que se produce es este CAPEX, esta cosa que uno tiene que seguir, ¿no es cierto?, en el negocio. Uno tiene que pintar para que el negocio funcione, porque si no nadie entra. Pero no va a invertir en una nueva tienda. Eso es un poco la diferencia entre esta inversión que se está dando, que es la de pintar la tienda, pero la que no se está dando que es abrir una nueva tienda. Entonces, lo primero es aclarar, ¿cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Cuál es la tasa de impuestos que me van a cobrar? ¿Qué impuestos me van a cobrar? ¿Va a haber propiedad privada o no va a haber propiedad privada? O si es que hay propiedad privada con precios justos en caso de que me expropien. Eso es sumamente importante. Yo te voy a preguntar sobre eso. Y por lo tanto, una vez que se establece eso, lo segundo que tiene que haber es, tienen que generarse los incentivos para que exista inversión. En Chile se generaron todos los incentivos para que no haya inversión. La segunda, Chile venía creciendo una tasa entre 4 y 5% antes del segundo mandato de Michelle Bachelet. En el segundo mandato de Michelle Bachelet se generó una reforma tributaria que subió los impuestos desde alrededor de 20% a 27,5%. Ese incremento de impuestos lo que hizo es que muchas inversiones, muchos proyectos de inversión que eran rentables al 20% o al 21%, no me acuerdo cuánto era la tasa antes, ya no eran rentables al 27%. Cayó la creación de empleo, cayó el crecimiento económico, cayó a mí, de acuerdo a lo que yo he estudiado y lo que he revisado y analizado, aproximadamente un 2% anual el crecimiento económico. Con esa caída en el crecimiento económico, inmediatamente, ¿no es cierto?, esta economía, nosotros, cada uno de nosotros, es más pobre. Es más pobre de lo que hubiera sido sin esa reforma tributaria. Incluso la recaudación. Sin subir las tasas de impuestos, solo por efecto de crecimiento, hoy día la economía recaudaría un 10% más de lo que recauda si es que no hubiera habido reforma tributaria. Ese es el efecto que producen las reformas tributarias cuando se le carga la mano al ahorro privado y, por lo tanto, lo que hace es coartar la inversión. Está muy bien las reformas tributarias que tienen por objetivo eliminar todas estas salidas raras, ¿no es cierto?, para igualar la cancha. Pero cuando tú lo que haces es ahuyentar el ahorro y, por lo tanto, ahuyentar la inversión, lo que haces es ahuyentar el crecimiento y llamar a la pobreza. Eso es lo que está pasando. Entonces necesitamos sacar esta reforma tributaria que es malísima de la esfera, eliminarla, retirarla. Necesitamos saber finalmente qué es lo que va a pasar con nuestra economía, cuáles van a ser las reglas del juego. Y en tercer lugar, a mi juicio, hay que bajar los impuestos. Ok, estamos con Michelle Lae, ella es magíster en Economía Financiera de la Pontificia Universidad Católica. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vayan. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como arrobaestampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información escríbenos al correo contacto arroba globaluse.cl Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl. O visita nuestras redes sociales. Somos la hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días. ¿Sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío hoy, es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico. Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto. Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hola tío hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio hoy, Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola radio hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío hoy, tío hoy, tío hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio arroba radio hoy punto CL con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos, porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional. Campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonizanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto CL y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Radio Hoy es una empresa hoy comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bien, ya estamos de vuelta en un programa especial entre Hablemos de Copropiedad y Pauta Inmobiliaria para conversar con Michelle Lavé, que es economista, todos la conocemos ya, por lo tanto no necesita más presentación. Pero antes de seguir conversando con ella, debo recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscina. Deja en mano a profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Ubícalos en el fono WhatsApp, más 56 961 206 001. Y si quieren mantener la seguridad que los ascensores de tu comunidad, de tu edificio, están funcionando correctamente, entonces ubica a Ingelif, que es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mucha confianza, de mantención de ascensores, está certificada por el Mimbo. Ubícalos en el 225 010 752. Y recuerda que tenemos que actualizar obligatoriamente los reglamentos con propiedad de las más de 50.000 comunidades que existen hoy en nuestro país. Por lo tanto, para hacerlo, ubica o ingresa a actualizaturreglamento.cl. Ahí hay abogados expertos en copropiedad que te van a ayudar a solucionar este complicado problema. Actualizaturreglamento.cl. Y recuerda que cómo administrar condominios es una guía práctica y de gran utilidad para los administradores y comités de administración para que entonces puedas tú saber cómo hacerlo. Ingresa a www.comadministrarcondominio.cl y ahí entonces te vas a encontrar con muchísima información que te puede ayudar. Bueno, Michelle, en relación a lo que propone la nueva constitución y desde el punto de vista de la economía, ¿qué diferencia puede haber entre un valor comercial y el precio justo o justo valor en las expropiaciones y cómo es lo que pretende, digamos, esta nueva constitución? Pese a que los que están a favor de la prueba han tratado de instalar en todos los medios de que el precio justo o justo valor o justo precio, que es lo que dice exactamente, es lo mismo que lo que tiene hoy día la constitución, que es en el fondo el valor de mercado, la verdad es que no es lo mismo. Y no es lo mismo y ya en dos o tres ocasiones a los mismos ministros se les ha salido, ¿no es cierto?, sin querer que el precio justo es lo que ellos consideran que es justo desde el punto de vista de justicia y no necesariamente el valor de mercado. Tal es el caso de lo que dijeron que era el precio justo del gas, que es un valor que ellos pusieron sobre la mesa que no viene de ninguna parte, digamos, y ellos dijeron este es el precio justo y no el precio. Extraer gas desde afuera, que es la mayor parte del gas que se ocupa en Chile, viene importado desde afuera, tiene un valor que es un precio para la importación y es bien claro, no hay mucho que hacer al respecto y por lo tanto ellos asumen que el valor que ellos creen es el precio justo. Si fuera por eso, el precio del alimento también tendría un precio justo que es cero porque todos deberían comer gratis, ¿no es cierto? No, el precio justo no es el valor de mercado. Y el gran problema es que en la nueva constitución sí te expropian. Y ojo, que existen ya, la nueva constitución da la razón para la expropiación porque dice que todos los terrenos que son, que tienen, ¿no es cierto?, valor indígena o de pueblos originarios es expropiable porque se le puede entregar a sus antiguos dueños. Entonces, al final, todas las propiedades de todo Chile, porque todo Chile era de algún pueblo originario, entonces todas las propiedades son expropiables. Entonces, ya no necesitas la razón para expropiar, la razón está clarísima, entregarla a sus originales dueños de acuerdo a la nueva constitución. Pero lo segundo es que te dice dos cosas, te dice, te va a pagar el justo valor o justo precio, y no el valor de mercado, y puede ser, tal como lo dijo el ministro Jackson, ¿no es cierto?, puede que en un momento no tenga nada que ver con el valor de mercado. Imagínate que a mí me deciden expropiar mi casa donde yo vivo, y me dicen, te vamos a pagar el justo precio. Yo le digo, oye, pero págame el valor de mercado porque yo necesito con esa plata comprar otra casa donde voy a vivir porque tú me estás sacando el lugar donde yo vivo. No, yo te voy a pagar el justo precio porque esta propiedad, en algún momento de la historia, era de un pueblo originario y el justo precio es mucho menor. ¿Qué pasa? Me dejan sin casa y además me dejan sin la plata necesaria para comprar la casa. Pero hay un tercer factor, que no me dicen que me lo van a pagar al contado. Además. Ni en efectivo. Lo único que dicen es que se paga antes. Está bien, pero me pueden pagar en un bono a 30 años como se realizaron las expropiaciones previamente. Chile ya conoce ese caso que cuando se hizo la reforma agraria, muchas de las expropiaciones se pagaron en bonos de la república a 30 años que valían, en el mismo momento que se emitían, valían cero. Y por lo tanto, la verdad es que me están pagando cero porque no me lo están pagando en billetes y monedas y me lo están pagando encima a 30 años. O sea, ¿quién va a querer un documento de una cosa que no existe? Entonces, eso lo que significa es que no hay no hay derecho a propiedad real. Supongan ustedes que ustedes son dueños de una pyme que produce pan, de una panadería. Bueno, ellos podrían considerar que el pan es un alimento básico para la existencia y por lo tanto hay que expropiarlo porque ustedes venden el pan a un precio que no corresponde. Ustedes le dirían, oye, pero si la harina subió porque resulta que Rusia invadió a Ucrania y Ucrania y Rusia son los dos mayores productores de trigo en el mundo y por lo tanto la harina subió el precio. Pero no es el precio justo. Como no es el precio justo yo te voy a expropiar y por lo tanto tengo todas las razones para expropiarte. O, no sé, existen millones de razones para expropiarte. Ni las casas, ni las espimes, ni las empresas tienen seguridad de que en el fondo van a poder conservar el valor de su inversión. ¿Quién va a invertir en una casa, en una pyme, en una propiedad? Si yo no sé si me la pueden quitar, o sea, me la pueden quitar, pero si me la van a quitar y además, ¿cuánto me van a pagar por eso? Nadie. Y eso es lo que pasa. Sí, por favor. Y eso es lo que pasa en los países, por ejemplo, como Venezuela, en que como no hay derecho a propiedad porque la pueden expropiar en cualquier momento, no hay comercio de nadie invierte, el único que invierte es el Estado, invierte poco e invierte mal. Entonces, se muere el sistema económico. Recién tú señalabas justamente la propiedad, la casa, digamos, que es como lo más importante para uno o no sé, como lo más, el sueño que tiene o la ambición. En la Constitución también, y aquí te pido que, como lo entiendes tú como economista, se pueda cambiar el concepto de el derecho a propiedad por el derecho a casa digna. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista económico o de la economía entre ambos conceptos? Bueno, lo primero es que no existe el derecho a propiedad y por lo tanto la casa propia siempre está expuesta a ser expropiable a un precio que es el precio justo y que me lo pueden pagar cuando quieran. Eso es lo primero. ¿Ya? Pero además el hecho de que la Constitución asegure la vivienda digna y no la vivienda propia, lo que indica, y ellos lo han dicho claramente, es que quieren cambiar el paradigma hacia el arriendo. Pero lo que no entienden, porque claramente nunca han optado con esfuerzo a su casa propia, es que las personas cuando arriendan o arriendan o compran, pero no pueden arrendar y además ahorrar para comprar la casa propia, porque lo que hace la gente es ahorrar, ¿no es cierto? y dar un pie y con ese pie ahorrar para el subsidio de la vivienda y con eso, ¿no es cierto? Dejar de pagar el arriendo y empezar a pagar el dividendo. Pero la gente no tiene capacidad para pagar dividendo y arriendo y por lo tanto, por lo tanto, cuando el Estado deja de entregar el subsidio para la vivienda propia y empiezan a arrendar propiedades, en el fondo le quita la capacidad a las personas que no pueden pagar el pie para tener acceso a su casa propia. Le quitan el acceso a la propiedad porque la persona no es capaz de pagar un dividendo y además perdón, pagar un arriendo y además ahorrar. En el fondo, tú para poder comprar tu casa propia o te ayudan con el pie que es el subsidio de la vivienda que es lo que tenemos hoy día o no es cierto o tienes que juntar tú el pie pero si tú no tienes la capacidad de juntar el doble de un arriendo que es lo que guardas para tu casa propia y además pagar el arriendo estás perdido con solo el arriendo la gente no logra comprar su casa propia y por lo tanto para todos los efectos reales no es que te vayan a quitar tu casa propia aunque lo pueden hacer a través de la apropiación sino que te quitan la posibilidad de acceder a una casa propia porque ahora lo que va a ofrecer el estado no es subsidio sino que es arriendo arriendo ok hay algún cálculo aproximado en cuanto a lo que significaría implementar la nueva constitución si gana el apruebo si hay economistas transversales de todas las tendencias de centro de izquierda democrática si la quieres decir hacia la derecha que hicieron hicieron un cálculo que va entre un 8% del PIB y un 14% del PIB eso costaría implementar la nueva constitución recordemos que la reforma tributaria actual adicional a lo que ya se gasta la reforma tributaria actual tiene como objetivo recaudar cuatro puntos del PIB no ocho ni quince y además recordemos que en general los gobiernos son ineficientes y uno podría decir que por lo bajo es como cuando uno se hace la casa ¿no cierto? uno tiene un presupuesto mi presupuesto dice entre ocho y quince pero la verdad es que seguro que sale un 50% más que eso siempre hay detalle claro siempre pasa exacto entonces la verdad es que es un costo impagable y si además esta reforma constitucional no genera crecimiento no genera empleo no genera incentivos a la inversión es absolutamente inviable que los derechos que ofrece sean derechos que realmente pueda entregar y yo creo que lo más claro es lo que dijo hoy día Isaguirre solo que se equivocó en el tiempo verbal dijo si alguien está esperando que que en el corto plazo mejore la educación mejore la salud mejore las pensiones por la nueva constitución están absolutamente equivocados yo lo que puedo decir es que si alguien está esperando que mejore cualquier cosa con la nueva constitución están absolutamente equivocados no porque tengan malas intenciones sino porque los incentivos están tan mal puestos que lo que va a generar es pobreza pobreza y pobreza wow eh como visualizas tú desde el punto de vista económico a nuestro país eh si gana económicamente hablando si gana en la prueba pobreza eso visualizo visualizo un país que no es que de un día para otro porque acuérdate que van a salir los agoreros de de diciendo que sí los del rechazo si llegara a salir ganar a la prueba dijeron que esto iba a colapsar y han pasado seis meses y no ha pasado nada no si las cosas no no esto no es un terremoto en términos de que se cae la estructura en un dos por tres esto es un edificio que se dejó abandonado y que durante el primer año permanece más o menos bien segundo año se le empieza a descasparar un poquitito pero no se nota tanto pero como no se vuelve a repintar no se limpia no se saca la basura al cabo de diez años no existe el edificio eso es lo que va a pasar con nuestra economía y en el caso la misma pregunta para el rechazo ¿cómo visualizas tú eh la economía en otro país si llegara a ganar el rechazo? mira dado que se está llegando primero si gana el rechazo permanece el senado esa es la primera si permanece el senado tenemos una entidad política que es bastante seria y ha sido bastante seria en general en el pasado y que por lo tanto y que reconoce la la necesidad de generar los incentivos necesarios para que haya crecimiento dado eso yo te podría decir no te puedo acelerar mira va a ser esplendoroso no yo creo que vamos a tener tiempos muy difíciles pero si te puedo asegurar que ese edificio que no lo barrieron más que no le sacaron la basura si lo van a barrer y le van a sacar la basura y ojalá lo alcancen a pintar también no sé si va a alcanzar a que construyamos muchos edificios al lado va a depender de cuáles son los cambios constitucionales que se hacen pero si logramos los acuerdos necesarios en el mediano o en el largo plazo vamos a tener una ciudad con estos edificios de a poco surgiendo no van a ser rápido va a costar porque se ha generado mucha incertidumbre porque la gente dejó de confiar en este país porque se ha ido mucha gente ha habido una fuga de cerebros gigantescos pero en la medida que vaya pasando el tiempo y se vaya viendo que es un país vivible entonces vamos a seguir pudiendo construir esa esperanza no se trata de que aquí va a haber flores esa esperanza es lo que diferencia ambas opciones ok volviendo a la parte inmobiliaria independientemente que gane el apruebo o el rechazo ¿crees tú que siga siendo conveniente hoy día invertir y tomar crédito hipotecario en Chile? depende es que no es independiente o sea tan cierto es que si yo de verdad creo y yo creo al menos yo si estoy de acuerdo con lo que pienso digamos yo sé que en el gobierno hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que piensa pero yo estoy de acuerdo con lo que pienso y por lo tanto si es que llegara a ganar el apruebo las condiciones de crecimiento del país van a ser paupérrimas y por lo tanto este va a ser un país pobre entonces si va a ser un país más pobre en que el mercado de capitales va a dejar de crecer probablemente también las posibilidades de que la gente compre casas va a ser menor y por lo tanto los precios de las casas van a empezar a caer no va a ser automático va a ser lento pero eso va a pasar y por lo tanto conviene hoy día y muchos amigos que me han preguntado ¿me compro la casa? no sé ¿qué crees tú que va a pasar? si tú crees que va a ganar la prueba no te compres la casa ok porque las casas van a caer de precio si tú crees que va a ganar el rechazo cómprate la casa porque la situación debería seguir más o menos parecida ok hay muchas personas comunes y corrientes que se han animado a invertir en el sector inmobiliario fuera del país ¿crees tú que eso puede ser más rentable que invertir hoy día en Chile? nuevamente depende porque lo que tenemos hoy día en Chile es una incertidumbre gigantesca una incertidumbre cuál es el sistema político que tenemos y qué es lo que va a pasar Chile se puede convertir en seguir siendo Chile o convertirse en un Venezuela o en una Argentina y los escenarios económicos son totalmente distintos pero lo que sí te puedo decir es que por ejemplo mercados donde la libertad es un valor esencial y no se pone en juego ni con leyes ni con constituciones son países donde ciertamente la propiedad siempre va a ser una buena inversión ok bueno Michelle muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy nos sacaste de un montón de dudas y nos aclaraste también desde el punto de vista de la economía sobre situaciones que podemos vernos enfrentados en poco tiempo en menos de un mes así que te agradezco ¿te dejas decir unas últimas palabras? por favor para aquellos que todavía tienen la duda de qué hacer el 4 de septiembre porque mucha gente con mucha esperanza votó votó para una nueva constitución por las razones que sea pero que quería una nueva constitución yo solo le puedo decir a esa gente que lamentablemente lo que hace esta este proyecto este borrador de constitución es al eliminar la propiedad privada lo que se elimina es la libertad Friedman decía que no hay libertad política sin libertad económica y eso tiene toda la razón de ser porque cuando yo el lugar donde viven mis hijos mi casa depende de que yo no hable mal del gobierno ni opine contra el gobierno cuando yo compro el pan a una institución o una empresa del estado que también me está vigilando de que yo hable mal o bien de ellos cuando yo no tengo casa propia para vender en caso de emergencia y por lo tanto dependo de lo que el gobierno decida si me va a prestar o no la plata para la salud bueno en ese caso yo dado que depende del gobierno tengo que guardar silencio y esa es la razón por la que países como nuestros vecinos que uno dice si de verdad mucha gente me ha dicho oye pero si de verdad están tan disconformes porque no se levantan contra el gobierno porque resulta que tienen familia y su familia y la vida de su familia depende de lo que ellos digan o no digan en ese caso cuando tu familia depende de tu opinión tú vas a guardar silencio porque sin propiedad privada no hay libertad política ok muchísimas gracias Michelle Lave por haber estado con nosotros gracias también a cada uno de ustedes por haber estado en este especial de la unión del programa hablemos de copropiedad y pauta inmobiliaria nos vemos como siempre en los horarios establecidos para cada uno de nuestro programa que estén todos muy bien nos vemos chao pauta inmobiliaria te invito a escuchar el radio hoy punto CL tu señal o la pauta inmobiliaria te invito a escuchar el radio hoy punto CL tu señal o la te invito a escuchar el radio hoy punto CL te invito a escuchar el radio hoy punto CL el radio hoy punto CL